Tenemos cuatro pilares fundamentales, uno es la UCB transparente, los estudiantes tienen que saber y hay que reconocer qué se hace con la plata que entra a la universidad, en qué se gasta, las facultades en qué se utiliza ese dinero, lo que va a ayudar a ver cómo se soluciona el tema del comedor, por ejemplo. Vive la universidad es una de las segundas propuestas, es fundamental que en la UCB se recuperen esos espacios y ese sentimiento de pertenencia, lo que pueda acabar incluso con mucha inseguridad de la que hoy se vive en el campo. Un UCB no es solo el que entra y sale de clases, sino el que ocupa más espacios en la parte cultural, en la parte deportiva. Bueno, con el tema del presupuesto de la UCB, no depender solo de esa plata que ingresa de parte del gobierno, sino con fundaciones y proyectos que puedan sacar y sustentar a la UCB. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias hay una fundación que ayuda en la parte de formación académica y en lo que es todo el tema de infraestructura. Y bueno, la excelencia académica que es fundamental para todo estudiante, en especial para la UCB, para sacar a la universidad y dejarla en alto. Mira, la UCB para mí, más allá de una universidad, es mi casa de estudio, es mi segunda casa, es mi familia donde conoces a las mejores personas, donde vives toda tu etapa de juventud, más allá de que la juventud no es un número, sino algo de como uno lo siente, pero es donde pasas cinco años de tu vida compartiendo con las mismas personas y es un sentimiento, o sea, la UCB es un sentimiento para mí. Gracias.